¡Hola a todos de nuevo! Como veis, estoy volando con la Cessna 172DF, el propio FS, y os voy a explicar cómo funciona el indicador ADF, este de aquí. Vamos con rumbo 330, como vemos aquí en este mapa que he colocado, la línea blanca es la del rumbo del avión, 330, más o menos. Sin embargo, la línea verde es la que nos indica, precisamente, hacia el NDB de la SEO, 340.00. Este está indicando, justamente, hacia ese rumbo. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos qué rumbo debemos tomar para ir hacia él? En este caso es muy fácil. La aguja está descolocada, cuarto de vuelta, 90 grados. Aquí deberíamos colocar 90 grados más. Sin embargo, en la Cessna... ¡Gracias! Bien, eso es. Sin embargo, hay aviones más antiguos que no tienen esta rodilla. Por ejemplo, vamos a buscar un avión que no lo tenga. Este, el Nord 3400. ¿Veis? Estamos colocados sobre el rumbo y la línea del rumbo del ADF. Este, que tiene otro tipo de indicador. ¿Lo veis? Ahora sí que está 0,0. Si variamos el rumbo, como antes. Vamos a variar un poco. Por ejemplo, vamos a ir a rumbo 0. Veremos que esta aguja se descoloca. Sin embargo, esta aguja... ¡Ay, perdón! Este dial... ¡Muy bien! Vamos a ir 70 hacia allá. Si ahora coloco el rumbo, pues serán 70 hacia allá. 20, 30, 40, 50, 60 y 70 si no me he descontado haciendo la explicación. Y ahora veremos como el indicador del rumbo, el ADF, se va a colocar arriba en 0. Hacemos así. Ahí lo vemos. Casi. Un poquito más. Me he descontado un poco. Con la explicación me he descontado un poco. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes variables que podemos encontrar entre unos y otros aviones para ir hacia donde queremos.